Ani Kenyon a secas es un poco aburrida, ¿no? ¡No! protesté. ¡No, para nada! ¡Ani Kenyon es... ¿Qué? ¿Ani Kenyon es qué? Quería decir fascinante, porque es lo que pensaba, pero me dio demasiada vergüenza. En vez de eso dije, interesante. Pero aquello sonaba soso y sabía que Ani no podía verme la cara con claridad en la penumbra, así que finalmente añadí lo de fascinante. También se me ocurrió mágica, pero eso no lo dije. Aunque aquel momento, sentada con Ani mientras caía la noche, era tan especial y tan distinto a nada que me hubiera ocurrido antes que la palabra mágico le pegaba tanto al momento como a ella. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Soy Iris y el día de hoy les voy a contar de una historia de la que realmente no tenía ningún antecedente, o es que llegué casi casi a ciegas a este libro. Simplemente pues la sinopsis me llamó un poco la atención y la editorial a la que pertenece. Y fue una historia que disfruté mucho porque es muy hermosa, pero al mismo tiempo casi casi se me derramaba el habilis y hubo momentos en los que prácticamente les gritaba a los personajes y así como que quería sacudir el libro por ciertas cosas que ocurren en la historia. Y ese libro es Ani en mis pensamientos de Nancy Garden. Esta es la historia de Liz y Ani, dos chicas de preparatoria de 17 años que se conocen un día en un museo en Nueva York. Al principio Liz está un poco desconcertada y no sabe muy bien qué pensar de Ani. Una chica como muy extrovertida, a la que le fascina cantar y de pronto declamar historias artúricas. Pero este como desconcierto inicial va diluyéndose rápidamente y empiezan a hacerse amigas. Una amistad que se empieza a fortalecer con el paso de los días hasta que se enamora. Y ambas son muy felices con ese amor porque ¿quién no disfruta estar enamorada? Sobre todo en los primeros días. Sin embargo, esta relación que a ellas las hace muy felices se va a enfrentar a muchos obstáculos porque el libro pues tiene alrededor de 40 años y la sociedad de aquellos tiempos pues será todavía más homófoba que la actual. Este libro se publicó originalmente en 1982 y es considerado un clásico de la literatura juvenil sobre todo pues con el enfoque LGBTIQ y aunque tiene casi 40 años la historia apenas se publicó en español hace como dos años por parte de la editorial española Cacao Books y aunque yo pude leerlo en formato físico gracias a que la editorial Océano me lo vendió también se puede leer en formato digital en script la plataforma y les voy a dejar en la caja de descripción un link por si quieren obtener dos meses gratis en esa plataforma y poder leer esta y otras historias de Cacao. Ahora sí, vamos de lleno con lo que pienso de este libro. Hay dos emociones que dominaron por completo mi lectura La ternura y el coraje La ternura me la provocaba todo este enfoque en el primer amor ya saben, ese enamoramiento esos primeros días donde todo es hermoso donde sientes tanto y piensas en esa persona y sonríes de manera inconsciente y todas esas emociones hermosas toda esa adrenalina que te inunda en esa primera época todo está aquí ignoren el ruido de la lluvia pensé que la iba a ganar y no toda esa parte verlas enamorarse y ver como este inicio de la relación fue tan bonito porque pues son dos chicas de 17 años encontrando el amor y como como se sienten al besarse el descubrir su su sexualidad el expresar su amor de una manera física todas esas emociones bonitas es o sea te transmite toda esa vibra de verlas enamorarse y verlas muy felices toda esa parte a mi me tuvo muy feliz y con una sonrisa en la cara pero también con mucho temor porque sabía que en algún momento las cosas se iban a poner un poco difíciles y pues si verdad y ahí es donde entra el coraje que sentí con esta historia porque pues como digo nos muestra una sociedad de hace 40 años una sociedad bastante homófoba una sociedad que no reacciona muy bien a la relación entre Lisa y Annie había algunos personajes que expresaban unos comentarios tan ¡oh! que yo lo que quería era dejarlos como pescados arandeados no los soportaba y salió como gritándole al libro así de ¡ah! pero como un gran personaje y así haciendo un coraje de aquellos de pronto pasaban cosas y como que mi primera reacción era ¿pero cómo es posible? es que es absurdo ¿cómo se atreven? ¿cómo pueden hacer eso? y luego pensaba como que contextualizaba y digo bueno si hace 40 años y si en la época actual todavía despiden a la gente de sus trabajos o se niegan a contratar a personas basándose única y exclusivamente en su orientación sexual o en su identidad de género pues obviamente hace 40 años la cosa era peor pero es que de verdad había momentos que era pero es que es absurdo ¿qué demonios les importa? pues ajá o sea hay que contextualizar y pues si todo todo tiene sentido por mucho que me haya dado coraje sí y a la hora como de comparar la época y las situaciones me daba cuenta de que pues la homofobia sigue siendo muy presente si acaso se vuelve como más sutil o encuentra otras formas de expresarse pero sigue ahí y otra de las cosas que a mí me quedaron claras mientras avanzaba en la historia era la importancia de la despatologización de la homosexualidad en los noventas y de otras cosas como la representación y los referentes total que a pesar del coraje que me hicieron pasar ciertos personajes y ciertos diálogos es una historia bien hermosa bien bonita bien tierna que merece ser leída en este mes que ya terminó y en cualquier momento del año porque esta historia calienta bien bonito el corazón y ya para cerrar nada más les quiero comentar que Takao Books es una editorial independiente española que se especializa en literatura juvenil con un enfoque LGTQ y como ya lo comenté brevemente en México lo podemos leer gracias a que es distribuido por océano o también está en screen esta editorial es la que ya publicó en español chicos del cimenterio miren o sea se me están cosiendo las habas por leer este libro y gracias a que o sea nos lo distribuye que podremos encontrarlo en México no sé cuándo pero tiene un catálogo muy amplio en Nintendo eso fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado y que nos veamos en el siguiente adiós chau chau